Hola gente, sigo con mi síndrome de diógenes acumulador de figuras QFIG y hoy les traigo estas otras dos. Esta es una QFIG MAX, se llama World Finance de la Justice League y esta otra es una QFIG FX de Star-Lord. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno gente, ya veis que me ha dado últimamente por coleccionar Funkos y por coleccionar figuritas QFIG. Yo creo que es una forma económica de coleccionar, no es con un coleccionismo muy caro, es un coleccionismo asequible de nivel medio, nivel bajo medio. Y bueno, hoy os traigo esta de Superman y Batman que me parece que está genial. Que por cierto, esta también la viene el canal de Charlie Toys y la última que enseñé hace un tiempo de Hagrid y Harry Potter, la vi en el canal de Charlie Toys, pues ya sabéis, yo que lo quiero otra vez, esta me pareció súper graciosa y la he encontrado también, la encontraba ahí un poco en precio más asequible, porque no son excesivamente caras, tampoco son excesivamente baratas, a lo mejor estas figuras cuestan, esta puede costar 27 a 30 euros, incluso un poquito más, y esta puede costar, no sé, 17, 19, 20, pues depende del precio que la encontráis, 25, bueno, no son ni baratas ni caras. Y vamos a ver cómo son, voy a enseñar primero esta de, lo que sé, pues esta primero, de aquí, esta primera, os enseño un poco la caja, que bueno, pues como siempre digo, pues una caja, tampoco tiene más emoción una caja, no, yo creo. Vamos a sacar el bicharraco, a ver qué tal es. Bueno, pues aquí está la figurita, como veis, la verdad que está genial, está genial. Como han podido plasmar el careto de Superman, todo contento, y el careto de Batman, que como no vuela, va ahí el tío, todo cabreado. Está muy chula, pero la verdad que está genial. Muy bonita, la verdad que es muy bonita. La figura de aquí, a mí me encanta. Me encantan las tucufis. Fijaos aquí las nubecitas, y es que está muy bonito. Este medio diorama así, montado. Muy bien, muy bien presentadas. Un precio realmente ajustado, yo creo que están muy bien hechas. Están muy bonitas, muy bonitas. Para el precio que tienen, el detalle que tienen, yo creo que está muy bien. Muy bien. Me gusta. Pues esta es una de las que quería enseñaros, como siempre luego os las pondré dando vueltas para que las veáis un poco más en detalle. Y la otra era el señor Star Lord. Bueno, y esta es la otra de Star Lord. Que es una FX porque tiene la peculiaridad, quitamos esto, de que esta figura tiene una pequeña lucecita. Como siempre aquí en este cuarto, no voy a poder enseñar el efecto de luz. Se ve un poco, yo creo. A ver. Apagado, encendido, apagado, encendido. Bueno, luego se verá más bonito el efecto. Cuando lo ponga dando vueltas, yo creo que podría hacer que se vea un poco más chula. Pero fijáis, fijaos qué pasaba. Cómo es buena esta figura de Star Lord. Este drama, cómo sale con el fuegocito, los detalles. Los blasters, las armas, como se llamen, con la mascarita. Cómo sale el fuego de los propulsores. Muy chula, muy chula. Ya os digo, la pongo ahora dando vueltas porque me parece que está muy bien la figura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada más por mi parte. Si os ha gustado el vídeo o os han gustado las figuras, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo o las figuras, dejadme en los comentarios. Comentadme lo que queráis. Ya sabéis que yo os contesto siempre. Y si yo no contesto a alguien, por favor, decídmelo. Porque a mí me gusta contestar a todo el mundo. No me gusta dejar a nadie sin respuesta. Da igual lo que me preguntéis. Yo qué sé. qué calzo, qué ropa uso, qué colonia no me gusta. Yo qué sé. Cualquier tontería, comentad que me gusta que comentéis y yo contestaré. Y pues eso. Suscribiros a mi canal. Visitar mi Instagram. Dar a la campanita. Dar al like. Yo qué sé. Bla, 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 bla. Y todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos. Si es que hay alguien viendo el final de los vídeos. Porque yo la verdad que lo dudo. Si alguien ya ha visto la figura, ya coges y te pidas. Obvio o no tan obvio. Oye, a mí me gusta ver el final del vídeo. A ver si hay alguna cosa que me dicen. Bueno, esto es de la gente que jugamos a los videojuegos y antiguamente siempre te quedabas hasta el final de los créditos para ver si había algo más. En este caso solo salgo yo diciendo tonterías. Pero bueno, en los videojuegos salían cosas chulas. Bueno, pues eso. Nada más por mi parte. Chao. Hasta luego. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un próximo unboxing. Y nada más. Hasta luego. Chao. Adiós. Chau.